En Acapulco, choferes de algunas rutas de transporte público decidieron detener sus operaciones de este día ante las amenazas, dijeron, del crimen organizado. Esto provocó confusión y molestia entre pobladores que se quedaron sin medio de transporte. Es información de nuestros compañeros de NMAS Acapulco e Isaac Flores. No hay nada, estamos esperando, tenemos como medio de una hora. Cientos de personas tuvieron que esperar y buscar otras opciones para trasladarse a sus destinos ante la suspensión del servicio de algunas rutas de transporte público en Acapulco. Voy aquí a la 20 de noviembre y no hay camiones, no hay taxis, nada. Vehículos particulares y patrullas de la policía municipal ofrecieron aventones. Choferes de algunas rutas decidieron parar ante las amenazas del crimen organizado que circularon en medios sociales. Fue lo que a mí me dijeron, compañeros, ocho días sin trabajar y el que trabaje, que se tengan las consecuencias. Me cayeron ahí, me dijeron que no podía trabajar. Ahí abajo el puente se echaron a uno de un camión en caliente. Antes del mediodía, una camioneta de transporte público fue incendiada en la zona Diamante de Acapulco, cerca del Boulevard de las Naciones. La unidad cubría la ruta aeropuerto vacacional. Horas antes, hombres armados atacaron al menos dos paradas y sitios de transporte e hirieron a un chofer. Apenas el miércoles fue asesinado Alejandro Solano, hermano de Julio Solano, líder transportista de camiones urbanos en la colonia Bellavista, cerca del puente elevado Constituyentes. Hice un recorrido para constatar si está trabajando el servicio público en forma regular. Y efectivamente, hay gente que se asustaron con el audio, que subieron a redes sociales, pero muy respetable la forma de pensar de cada quien, ¿no? No lo podemos olvidar de trabajar. Gracias. 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 Gracias.